Música Cuando yo brinda de noche, cuando añoro tus ojos tan tiernos Siento tu voz que me dice te quiero, acelerando yo recuerdo Cuando yo brinda de noche, cuando añoro tus ojos tan tiernos Siento tu voz que me dice te quiero, acelerando yo recuerdo Velocidad, ayúdame para olvidarla Porque esta vida siento extraña, ¿dónde te sigo? ¿dónde estás? No puedo estar sin un camino, ¿dónde has que hablar? Amada mía tan lejana, ¿dónde te sigo? ¿dónde estás? Música Cuando este mundo me cansa y mi cantera me abriga del viento Siento tu cuerpo pegado a mi cuerpo, acelerando yo recuerdo Música Y cuando añoro tus ojos tan tiernos Siento tu voz que me dice te quiero, acelerando yo recuerdo Música Velocidad, ayúdame para olvidarla Música Porque esta vida siento extraña, ¿dónde te sigo? ¿dónde estás? No puedo estar sin un camino, ¿dónde has que hablar? Amada mía tan lejana, ¿dónde te sigo? ¿dónde estás? Música Velocidad, ayúdame para olvidarla Porque esta vida siento extraña, ¿dónde te sigo? ¿dónde estás? No puedo estar sin un camino, ¿dónde has que hablar? Música